Hola soy Ana, bienvenidos un día más a mi canal de recetas Hoy te traigo una receta súper rápida de hacer y fácil Se trata de unos garbanzos con espinacas Un buen potaje que a veces se nos antoja y por falta de tiempo no podemos prepararlo Ya que los garbanzos normalmente se ponen en remojo la noche anterior Así que te traigo esta receta que se prepara enseguida y queda deliciosa Así que para aligerar el proceso vamos a utilizar garbanzos cocidos que también quedan muy ricos Así que si quieres ver cómo se prepara este delicioso potaje Quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta Comenzaremos poniendo unos 30 ml de aceite de oliva virgen extra en una olla En este aceite tostaremos un trozo de pan hasta que esté doradito por las dos caras Hecho esto lo sacamos Ahora en un mortero vamos a poner el trozo de pan Un diente de ajo Media cucharadita de comino molido Una cucharadita de pimentón dulce o picante Y una cucharada de los garbanzos cocidos Machacamos todo muy bien Esto también lo puedes hacer si quieres en una picadora Y esta mezcla la vamos a añadir a la olla anterior Con el mismo aceite en el que hemos tostado el pan Tengo el fuego a fuego medio Vamos a añadir también 350 ml de agua Mezclamos un poco 250 gramos de salsa de tomate frito Integramos Una hoja de laurel 400 gramos de garbanzos de bote ya lavados y escurridos Y ahora vamos a ir añadiendo 300 gramos de espinacas ya lavadas Poquito a poco Primero añadimos un puñado Cuando se integre Añadimos otro puñado Y así hasta integrar todas las espinacas Van a ir reduciendo su volumen Hasta que quede así Como veis en la imagen Añadimos sal al gusto Mezclamos Y ya solo queda tapar Y cocinar Unos dos minutos aproximadamente A fuego bajo Y removiendo de vez en cuando Pasado este tiempo Ya podemos servir Nuestro potaje de garbanzos y espinacas Que queda con una pinta increíble Y yo los voy a probar ya Recuerda que te dejo los ingredientes Abajo en la cajita de información En un enlace que te lleva directo a mi blog Que aparte de los ingredientes Vas a encontrar la receta escrita paso a paso Y ya hasta aquí la receta de hoy Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!